Mirá, acá llega la pelota, el señor es el momento mundial. ¡Este sí tiene el truco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pare, pare, pare, pare! ¿Qué está haciendo? Todo bien, pero ¿a usted qué tiene? A Sergio Dennis y a Beto. ¿Y fue parecido? Pero ¿por qué los...? Y Beto me dio este, es del canal. Sí, sí, un grosso. Que nos canta, hay que traer un día que nos canta. ¡Ah, lo voy a traer! ¡Ah, lo voy a traer! ¡Ah, lo voy a traer! Y esto... Y miró, 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 está bien, está bien, está con lo de la casa. ¿Cuántos días faltan para el mundial? 36 días faltan para el mundial, muy, muy poquito, nada, nada. Es un mes y un poquitito más. Bien. Casi nada. ¿Qué pasó allá en Italia con Sabela? Bueno, Sabela empezó a viajar por Europa para charlar con los futbolistas que habitualmente convoca, porque seguramente les estará diciendo, el 2 de junio vas a estar en la lista. Pensemos que el martes que viene, a más tardar, Sabela va a dar una lista de 30 jugadores. De esa lista de 30 jugadores, 23 van a ir al mundial. Después, si hay alguna lesión, camino al mundial, lo tienen que comprar a los médicos de la FIFA. Se puede tomar alguno de los de 30 o llamar a alguien por fuera. Ayer Sabela, después de pasar ya por Barcelona y hablar con Messi y Mascherano, estuvo en Inglaterra y habló con Agüero y Zabaleta, estuvo en Italia. Le preguntaron por cambiazo, ¿te acordás que hablábamos hace unos días de la lesión de Gago y por ahí cambiazo? Dijo, no creo que hable con nadie que todavía no haya llamado. ¿Y cuál es su reemplazo para entonces? Va a jugar Gago. Ah, va a jugar Gago. Va a jugar Gago, si no va a estar Biglia o Banega o Mascherano. Me parece que de esos cuatro volantes centrales no va a salir. No va a haber cambiazo. No va a haber cambiazo. ¡Ay, qué chiste! Muy bien, muy bien. ¿Y a quién más vio? Bueno, estuvo viendo, ayer estuvo charlando con el Pipita Higuaín, que lo están tratando con cuidado, terminó de jugar el último fin de semana, sabíamos que venía con algún problema, el Papa le dijo, a este partido vas a llegar, pero en la semana cuídate, y le hizo caso a Francisco. Entonces ahí está la imagen de Isabela hablando con el Pipita Higuaín, mientras Federico Fernández, el que juega al lado de Garay, ¿te acordás que ayer hablamos de Garay? Sí, sí, de Benfica. Bueno, exactamente. Estuvo jugando también Federico Fernández, y así sigue la gira un poquito de Isabela reuniéndose con los futbolistas. Ah, un austímico, sorry. Perdóneme, disculpe.